Orquestas.tk presenta Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho apegue Debe ser por mi sabor Que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiripao Y aunque sí tengo mucho apegue Yo sí sé por qué razón No me siguen las mujeres Si me dicen las guayabas Pero a mí me dicen las guayabas Y a mí me siguen las mujeres Yo soy el hombre que está aquí ¡Ey, ey, ey! Ay, yo no tengo carro de laño Y mucho menos un gran marquís Tengo apegas un volván Y no lo compré para ti Yo sí tengo carro de laño Y a mí tengo un gran marquís Se me ha roto mi voz, vale Te lo regalo para ti Si me dicen las guayabas Pero a mí me dicen las guayabas Y a mí me siguen las mujeres Yo soy el hombre que ya quiere ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal!